Música ¿Qué tal amigos de NTV? Efectivamente estamos haciendo esta alianza con Olas Perú ya que es el semillero, Tabla es la escuela que hoy día está invirtiendo en nuestros niños en los muchachos entre 8 y 18 años que son los futuros valores del Perú hace un rato estábamos hablando de todos los campeonatos mundiales por equipos, por mujeres, individuales, junior, master es el único deporte sin miedo a equivocarme en el Perú que nos ha otorgado tantos títulos mundiales entonces era de alguna manera nuestro deber porque estar con ellos y poner este granito de arena que es una camioneta y ciertos apoyos más para que estos niños viajen de manera segura cuando sus padres nos acompañen de manera confortable para que puedan seguir desarrollando este deporte que tantos logros nos ha dado Música La Gran Carnival 2016 es un vehículo de 4 filas de asientos que entran 11 personas automático, con aire colisionado para adelante grande aire colisionado para segunda fila y tercera fila Tiene 16 posavasos, en el surfing viene que está tomando mucho líquido porque parece mentira en el agua, al tener agua salada te deshidrata tenemos 16 posavasos, tenemos doble guantera para llevar los líquidos es un vehículo muy práctico y como te decía, seguro y confortable y el tema de seguridad va por un tema de la estructura del carro va por un tema de las bolsas de aire y va por un tema de la potencia del motor estamos hablando de un vehículo de 260 caballos entonces un viaje a Huanchaco, un viaje a Máncora realmente a la hora que tú vas pasando pasas, la recomendación pide a los buses que vayan con más de 90 kilómetros por hora los momentos más críticos de un viaje son a la hora que uno adelanta entonces con esta camioneta esos momentos críticos se reducen al mínimo porque tú llegas, pasas y sigues avanzando y sigues avanzando lo cual hace que también esa característica del motor de los 260 caballos haga que el vehículo sea una camioneta súper segura para los niños y para los padres que van a ir a estos viajes de campamento que hacen a la Perú Invitarlos, visiten nuestro Facebook en el cual pueden registrarse, hacer su comentario y nosotros muy cordialmente podemos contactarlos con Hola Perú para que ingresen a este mundo del surfing que es increíble el surfing, más que un deporte, para mí que lo vengo practicando 20 años no es un deporte, es un estilo de vida tienes que levantarte temprano, tienes que tener disciplina a la hora de comer tienes que manejar bien tus horarios y muchas veces, por ejemplo, cuando sales a una fiesta con amigos al día siguiente que vas a la playa sientes, sientes que te has maltratado entonces el surfing es un deporte muy, muy sano que te genera disciplina, te genera competitividad y te genera foco porque en el surfing, como muchas otras cosas, si no las pierdes remas en una ola y no estás seguro que la vas a agarrar te puedes meter el pato en tu vida